Número 2 ¡Gracias! Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Estamos en el departamento de San Pedro, en la zona de Santaní ¡Adiós! Y estamos caminando a Ayataití del Norte Nos falta como 30 km para llegar Hasta acá llegamos en dos camiones Y bueno, enseguida vamos a estar avanzando ¿Por qué será que no se fueron? En breve nos vamos, en breve Ya es casi de noche Vamos a llegar de noche únicamente Y mañana les muestro el lugar donde vamos a acampar hoy Si es que llegamos Si es que llegamos No entiendo que llegamos a glacia Y bueno Pero jodense, nos faltan 30 km Después nos va a faltar 10 km de tierra Ah, brutalmente A este le falta un poco de agua, chicos Espera, voy a ponerle esto. Hola gente, ¿cómo andan? Me encuentro en la ciudad de Yataití del Norte. Departamento de San Pedro. Ayer llegamos de noche y acampamos. Bueno, ahora estamos rumbo al arroyo. Les voy a mostrar la cascada que hay acá en este lugar. Es muy lindo. Y bueno, ya sabes. Es muy linda la zona realmente. Para llegar a este lugar se ingresa desde la ruta 11 km. Desde la ruta. Por suerte ayer pudimos ingresar. Y llegamos a las 9 y media de la noche más o menos. Y eso. Ahora estoy rumbo al arroyo y les voy a mostrar el lugar. Miren lo que es su pasto. Qué locura ese pasto. Está re lindo. Vamos. 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 Vamos.